pues hoy vamos a hacer un review de este soporte con luz incorporada para soporte para el teléfono vamos a poder poner gracias a esta pieza vamos a ir abriendo entonces y gracias a esta pieza vamos a poder ponerlo en el filo de una mesa en cualquier sitio donde lo que vamos a usar y con este otro mango va a quedar tal que así va a quedar aquí el soporte para móvil y por la otra parte tenemos aquí la luz aquí una luz led está bastante bien es bastante largo tiene bastante cobertura de longitud y bueno y ahora va básicamente aquí tenemos los botones y básicamente ahora vamos a ver un poco cómo funciona bueno ya lo hemos conectado mediante un cable usb a un ordenador de su conexión esta pinza la hemos puesto aquí como podéis comprobar la hemos ajustado a la mesa y ya tenemos conectado aquí en su soporte para el móvil hemos puesto un teléfono que es ajustable puede disponer el teléfono más grande más pequeño y aquí tenemos la luz como veis bastante original el diseño una luz redonda que ilumina bastante aquí en los ajustes podemos ver entender la luz más luz aquí para cambiar que cambia el tono de la luz más anaranjado más azulado o directamente blanco básicamente es para encender a apagar más luz más intensidad menos intensidad o para cambiar el tono que tiene tres tiene azul un tono más azulado blanco y anaranjado es muy útil para por ejemplo para grabar vídeo precisamente para hacer selfies para todo tipo de cosas se agarra a la mesa mediante una pinza en un lado ponemos el móvil y en otro lado tenemos la luz si os ha gustado tenéis el link en la biografía